tiene una gran lengua entera quien? la chiglin? la chiglin? es que no es muy donde ella va ve, 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 ve lo que yo quiero saber, yo no se de eso pero no se si le quita esa cosa porque la lengua tiene unas espinas así yo creo que le quita eso igual el pescado como los poros que tienen la vaca, ellos solo tienen diente arriba abajo no tienen, solo la lengua entonces eso le sirve para cortar cierto, cuando a uno le agarran el brazo y que le quieren la mea como por los sudor, va aquel vejuco, si raspa todo no se si le quita eso, pero mire ve yo me he dado una decepción porque yo pensé que esta bicha íbamos a venir aquí y decir, ella está haciendo bien la avi, yo pero no había ido donde ella porque yo la miraba bien concentrada y todo algo que íbamos a venir a decir ella está haciendo bien que siga así, está bueno voy a ir a criticar a modo que se equivocara pero no hombre, todas van mal van malísimos y la Nayeli que están afriendo y no hemos ido de los de las almas según ajá pasemos de la Nayeli porque ahorita está medio medio pendiente de que onda a ver que está haciendo de que me perdí dijo ay papá píjate 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 con Orizol lo hubieran hecho como si hay que túnco mire hola Nayeli y eso que onda hay lo que pasa es que como ya no habían cacerolas así de disponible de esas que quedan así ajá esta como está así se van todo el aceite para un lado wow entonces el solito está para un lado el aceite si wow o sea que el aceite es como vos como el verde vamos va a estar poniendo con Nacho Nacho le tocaron ahí a vos no son Nacho 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 Nachos sabe no son Nacho estos no son Nacho así como Penn nunca no son Nacho phen no son Nacho ha 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 wow ha ha ja que bruta que bruta viejo Nacho que onda ya le va a echar la carne de rey que bruta va a ir solo el aguacate le falta para que quede miedo miren miren como los oiga querés que diga que dijo Lula diga no quede callado como los primeros le estaban como los primeros le estaban arrebatando y quemando lo último lo está dejando prácticamente grudo lo está dejando cuál va a ser la gracia de que no va a estar ni tostaditos ni croquientes ni nada una pasadita le está dando porque tiene miedo que le quede yo creo que mucha llama tenía decepción no lo que está pasando a ella que no le echaba bastante aceite para que llegue y también mucho fuego pues si estaba muy arrebatada pero eso fue ajá pero no se que lo que es que a ver que piensa saber que piensa que está preparando también porque lo está haciendo que quede bien aumentando que quede cabal cabal lo que voy a hacer es darle sabor a esto algo sí hay que pensar no no nada que ver y que está preparando que la sopa de tortilla aguitada pero vamos de la chiclina no sí pero no 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 se le pasa que así te sacan un híjole a vos te lo huele lo hizo lo hizo no es en serio jenny es en serio es en serio es en serio donde lo viste es en serio es en serio es que es burla que no servís para que a mí me asegura que es vivo para nada es en serio la jenny cocinando bien por primera vez por primera vez bueno ustedes dicen que está bien pues allá usted va pero para amigas yo pues está bien mire sopita es certo sopita es certo la fatima sopetunco pues ¿me puedo comer una tortilla cuata tomatadita y con cebolla? ah y que y que es eso y quien es eso ay que si da risa ah mire los machos con estas tomataditas que eran buenos yo creo que no voy a comer almuerzo mejor yo sinceramente y eso para que eso tomatada a la mole a la mole ah yo pegué para la mole y o qué aquí está gastando de dulce la fruta no que chocolate 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 y tengo aquí los chile guajillo chile de árbol vaya 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 y sopa chile y una chiquillín la mejor cocinera del 4K dice ella lo que más le gusta está tocando espéreme espéreme quiero ver ¿qué es eso? hígado 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 la carne oh la carne y el hígado sí ok y la panza la panza aquí está y ya está descongelada sí ya está descongelada ok ya está lavada ¿usted la lavó? ¿quién la lavó? sí hombre va perfecto va perfecto y la lengua y la lengua ¿y esta bicha no ha ido a México? no 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 pero esta bicha tiene talla mexicana pero le han venido de México sí sí le han venido de México pues sí de todos los países o sea que vos te dicen la internacional sí mire le han venido de todos los países pero se quedó con un charralero ahora entiendo por qué le dicen la motosierra ¿por qué? porque no perdona nada ajá chiquen todo palo le das vueltas sí qué chido ¿cama? ¿será que se puede ir a la sierra? sí se puede no ¿qué vas a ir a traer? no va a dejar ¿qué vas a dejar? eso ¿por qué? porque todavía no se puede cocinar eso ¿y entonces por qué lo preparaste ya? porque eso tiene que estar marinado ¿y a dónde quiere que lo hagan? para hacer ¿en qué? ¿en el micro es que sabes yo dije yo mi mente va porque estas bichas no llevan no llevan una hielera hay cierto una hielera con hielo y cualquier cosita que ¿me voy a conseguir una? ajá estaría bien pero hielo no porque como eso se lo se debe cocinar y ya 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 estuvo así de fácil lo único que acepta es esto y esto la red ¿por qué no traemos la red de los muñecos? cabal porque no tiene futuro hay un de ellos si no tienen nada unas dos chacalacas eso fuera bueno hacer una rejita a ella y mantenerla a ver que se apotea y agua le metían a usted desgraciado una rejita con llave una rejita con llave con llave imagínate son cuatro hombres ahí ya que sea de agua solo porque lo que estamos hablando de los hombres inútiles ahorita ahorita no es un hombre inútile solo por eso pues sí chiquitín entonces ya tenés el hígado tenés la carne ya preparada y carne de qué carne de vaca de vaca y de qué te tocaron estas cosas vos de lo que me dijo usted y cuáles eran las cosas era de esas cosas la lengua el hígado la carne y la panza y también también iba carne ahí carne de res es que le dijo que como lo que viene de variedades ¿cómo se llama? humada humada ¿cómo fue la carne que le dijo? la raza de asada pero dijo que no había de carne de res yo si me acuerdo yo yo si me acuerdo yo porque como no había cerebro le dijo usted entonces te va a tocar hacer de carne es que se abunde todas las clases pero fue lo de eso es que no tiene cerebro le dijo usted no tiene cerebro no tiene cerebro está dicho con razón está haciendo eso como si fuera salsa de frigo ¿a dónde está? tiene que estar un poquito más frito ¿a dónde está? ahí lo puso ya y esto que es chicle mira aquí están las cosas que voy a ocupar y acá y acá las caras de giote que están ahí ¿qué estoy de abajo? no, esto es un chico la caras de giote que iba a llevar es lo que paga lo tengo aquí para que él no se marchite y esto es bocate para que él va a ocupar chicle para una salsita y para que tanto tomate es que fíjate como yo no fui a comprar entonces más semilla que me lo da a mí pero igual lo sé voy a ocupar una de sus salas y de verdad chicle y de verdad chicle ¿por qué? yo no te quería tanto porque a mí me da no sé qué es la verdad chicle y esto que tiene el fuego ¿qué es chicle? es la lengua ah o sea no te acercas ahí papá te puede caer encima o sea que o sea que te sacó la lengua sí ven ¿qué le estoy diciendo? ven ¿qué le estoy diciendo? es la lengua como que la lengua mi vecina ah ok pásenle el dedo miren hola vaca cállate vos men cállate hola hola ¿qué es esto? ¿segura que es lengua? no era que la mochaste a ver a quién no era que la mochaste nada no era que la mochaste seguro que es lengua chicle ¿que le quemas el fuego purle? ¿quién le quemas el fuego? muy segura ok diablo no es la tuya ¿qué perro le trajo de mí? ¿qué perro le trajo de mí? muy grande para que sea la mía si si definitivamente del diablo porque es negra missed ah fíjate fíjate Fátima fíjate ya le reventó ya le reventó el maíz no pero este tiró una piel que lo mue Caribbean va bien pero bien jodida y es perdida 10 minutos más le digo yo y hasta hasta para comerse hasta como para para el maíz que llevan a moler o sea ese es rico pero este hija vamos a su